Este... ¿Cuánto...? Atrás, al frente, al frente, la sniper No, no, él tiene una sniper, tiene una sniper Pa' el palo, pa' el palo, míralo ahí ¡Pero saca la sniper! ¡Pero realmente, un último de pescita! Ah, estoy esperando a la paz, y verás, así que ya me ha hecho una... Si no necesitan a la mano, la punta es la caída, así que ya ha sido ya... ¡Oh! ¡Lo mataste! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Coge, coge! ¡Oh, lo mató! ¿What? ¡No lo viste! ¡No lo viste! Y ese movió ahí mismo lo mataste Si, yo tampoco lo vi, yo tampoco lo vi, yo sé que tú estás apuntando pa' el aire Si Yo... Lo único que yo vi, que tú disparaste pa' arriba Parece que él brincó, y ahí mismito tú lo cogiste Ah, si, vete pa' allá, no sé quién eres tú Yo conozco, yo conozco al padre a tu hermano, no sé quién es Eso estaba increíble Eso, 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 eso se tenía que grabar Yo quiero escuchar lo que nadie tiene que decir Yo no tengo que decirlo No, no, faltan cinco No... ¿Verdad? No se puede, ¿verdad? Arriba Arriba No, arriba de ti, no, arriba de ti Lo avoiding Ah, ¿verdad? Ahora, llegahan, es marcado No disparen Eh, eh, eh Atrás, atrás, atrás No Dale 1T Eh, eso, 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 eso estaba Bufiado Ganaron 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 Oh, William, ¿verdad? Pero tenía un sniper y el tipo le estaba disparando y el limito le disparó y lo mató, le dio un hecha Y el, y el, y el, y el no, y el no, y el no estaba, y el no estaba apuntando con el Y el no estaba, el no estaba apuntando Pero por poco ganaba Tú ni lo viste, pero tú, hay pibito, pa, lo mataste ¡Ven, vamos! ¿A dónde nos tiramos? No sé, para aquí, ¿verdad? Ahí o para acá. Bueno, deja aquel que se tire. Tres, dos, uno. Yo tengo casa, yo escogí la casa. Yo escogí las dos bolas, las dos de esos. Los dos palos esos están ahí. Ah, los dos te estoy de metal. Sí, tú lo tienes grabado. Dale a share. Dale a share. Sí, pero tú lo puedes grabar si ya tú lo hiciste. Sí, dale a share. Dale el botoncito ese de al lado. Yo tengo... Si yo también soy youtuber. Le pone pausa. Le pone, dice share. Pero ya pasó. No, no importa qué es que ha pasado. Dale, dale ahí, dale. O sea, guarda el videoclip. Y ahorita chequea. El videoclip. Share, que está al lado del botón grande. ¿Qué tal aparece de opciones? Sí. ¿Te dio la opción para guardar? Pues se guardó ya. Videoclip, le dejas en videoclip. Ahora pagó, yo no tienes una de esos. Yo voy hacer una con mi otra cuenta. Hay alguien conmigo aquí, ¿verdad? Sí, gamer Esperen a mí ustedes dos No se vayan sin mí No, 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 ropa, no ropa No ropa Mira, hay que tener una AR extra Necesito una AR Yo tengo Tengo pistola, tengo una sniper Una shotgun Una Una Yo creo que esto es lo que tú quieres, ¿verdad? Yo quiero una AR O un tribus, cualquiera de las dos Un tribus Bueno, allá déjalo, el que lo maten Si muere, no es mi culpa Consalén, toma El escudo Toma Yo tengo, toma González, mira detrás de ti Va, yo voy a disparar todo La ANAPEL es mía Ahí está Ahí está Lo que tú quieras Eso es, ahí está Espérate, González, no te lo tomes, no te lo tomes, no te lo tomes Muévete, muévete, muévete Toma Ay, caramba No, esa no No, no Cogí la pistola Esa es la que tú dices, la pistola esa No, está bien Ya yo tengo una AR Ya yo tengo una AR Está bien, está bien Ya estoy listo No No, esa es mía Este es el círculo Ok ¿Quieren ir para tomar total o no matar gente? ¿Cómo te atras tú a hacer la rampa esa, loco? Ok Ajá Con eso ¿Con qué se lo vas a hacer? Ajá Ok, pues mira Le vas a dar al círculo Le vas a dar a esa cosa A esta cosa El que está de ese lado Dale, deja el círculo apretado Te van a aparecer las opciones de cambiarlo, ¿verdad? No Mijo No El que está recto Pon dos Dos rectos Ok Ok Ya te vendí Ajá Ahora, dale Ay, mira que se queda así Yo no voy a pegar Pero voy a hacerles acusar Pero que este tipo Va, no, mira Me caí Por tu culpa Güey ¿Quieren ir a matar gente? Mira, me dan Me dan mi hunting rifle Ese es el mío El hunting rifle ¿Esta? Sí Así Ok ¿Cuál es el ejemplo? William, toma William Yo tengo una sniper Y una pistola ahí Y un Toma esto Bueno Esa no le fue funcional ahora Me haja el del mismo audífono Voy pa' allá A chequear a esa granjita Si hay una pistola ahí Chacoa, un beleón Ah, puta No sé No, este es el disparo La diatre ¿Qué pasó aquí, pa'? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Qué pistola es? ¿Qué pistola es? A ver, dámela acá ¿Qué están los marcadores del mapa? William, saca el marcador El tuyo se ha muerto Ok El tipo El tipo no ha morido Porque está Cagado El tipo tiene que estar campeando Por no morir Sí, vamos a Está en una Me siento como un pro No se fue Desde que he metido 4 o 5 en laipasos A unos tipos Ya me siento como un pro Es más Más en laipasos Espérate, mira Paren, paren Vamos a parar Vamos a estar en línea En línea A los dos A mí los tres Aquí en el mismo En la misma agua William, baja para abajo No, dale, dale Vamos a seguir Sí, vamos a bailar Mira, ya lo mataron ¿Viste? Ya que ya mataron No tenemos Eso para llegar Tipo Está bien lejito Perdóname Pero Somos tu grupo Pero no te podemos ayudar Cuidado Yo Hay gente al frente Yo creo ¿Dónde? Pónganlo Pónganlo Para construir En las paredes Pues si acaso Nos enfrentamos A alguien Construir rápido Que eso es lo más Que depende Aquí de este juego Construir las millas Para chequear Si hay gente Por aquí Construirse Como una mini Mini torres Aquí ¿Tienen banditas? Siempre tengan banditas Con ustedes Hey, yo no tengo materiales Guía Mira, ahí parece Que murieron Gente Che ¿Quién quiere? ¿Quién es el bravo Para coger las cosas Que están allí? ¿En dónde? De frente Aquí No No, me caí No, me caí Es una torrecita Bien rápido De yo mismo Me lo creo Mira, este South 195 Me está viendo Son varios Necesito ayuda No, wey Me van a matar Me van a matar Está subiendo la escalera Está subiendo la escalera Gerard Ya me mataron Se los dije Que hicieron una base Aquí al lado Conmigo Pero se quedaron Allá atrás ¿Qué andas tú? ¿Qué andas tú? Nena ¿Cómo tú llegaste a tomar Atomato Town? ¿Cómo tú llegaste a Atomato Town? Si no se está Está muy en dos ¿Qué andas tú? Atomato Town ¿Cómo tú llegaste a Estar ya tan rápido? Oh, vamos a invitar A este ¿Quién? A José Así que le jugáis Así que le vas a jugar Ok Va a jugar Para jugar Los cuatro Ahora que es Él me invita Ahora ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? De tanto tiempo Que somos amigos De tanto tiempo me conecto ahora mismo y ya me envió una solicitó diablo ahora que está entrando a fortnite era jose que pasó ayer de que? los de ayer por la noche no, no, uno hablando está a ti y tú hablando a uno yo veo que yo estaba hablando por teléfono si, pero yo y Carlitos ahí hablando y cada vez que tú mueres si, yo se, yo se a la tuya, a la izquierda, a la izquierda yo lo estaba escuchando a los dos y Carlitos viene y dice, dile a quien quiera que si, ahí tú ahí y yo, ahí Carlitos si, yo se mira la lampa tuya ahí y ahora el ya no me voy a montar más ah, ya arriba la tuya, no, para ahí no, para allá al frente miralo los dedos ahí, para allá, para allá, para allá ah, ahí hay una vieja ahí está disparando de abajo, de abajo que la te la ay, 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 Josi, ya jugamos juntos a lo que ellos terminan sí, ya, el mismo lo matan Josi que? jugamos juntos a lo que ellos terminan que qué? qué, si quieres jugar un jugador a lo que ellos terminan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escucha gente, escucha gente ¿Donde? No se, pero escucha gente ahora mismo ¡Halo, me puedo poner el video, man! Ya chio, la gente están acá adentro todas Ya chio, la verdad ¡SALTE WILLIAM! ¡SALTE DE JUEGO! ¡SALTE DE JUEGO! Que somos cuatro ¡SALTE WILLIAM! ¡SALTE WILLIAM! ¡SALTE WILLIAM! Escucho alguien que está rompiendo ¡Vamos para aquí! ¡Vámonos! 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 ¡No rompas! ¡No rompas! ¡No rompas! ¡No rompas! ¡Sí! ¡Pero! ¡Esa es mía! ¡Esa es mi trampa! ¡Aaah! ¡No me ha ajustado! ¡Síguelo! ¡Están disparados! ¡Están disparados! ¡Jose dispara! ¡Jose dispara! ¡Ya si que es lag loco! ¡Están tratando de romper la trampa! ¡Ven! 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 ¡Jose dispara! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Está pisando para allá! Ni lo vio viste Vente 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 Gacho la triple que me dices ahi fue normal verdad? O fue normal? Mira a mi, shhh, mas a la voz Gacho ahi dio clase la gaso, lo anotaste ya no jose Sua la vida Vente 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 Olvete que si tienes hierro el puto Estar leyendo mucho No lo se me dio, me dio Ya lo se, ya lo se Me toto, me toto, me toto Buena, buena, buena Vente 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 Ya me hice loco Vente 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 Abreme la puerta Quédate ahi quédate ahi quédate ahi quédate ahi Loco sabe que si tu haces esto te revive mas rapido Si yo se eso yo lo hago cada rato Vente 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 Hazme caso vente Aquí vente acá Coge esto coge esto Coge las cosas que estan ahi coge las cosas que estan ahi Y en el segundo piso tambien hay cosas ¿Que hay aqui? Hay dos Aquí no tenia nada Hay uno hay aquí Hay uno hay aquí Uy 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 voy subiendo voy subiendo No 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 suba no suba no suba hay 3 hay 4 hay 4 ¡Woohoo! ¡Woohoo! Los voy a llevar para mi trampa los voy a llevar para mi trampa a ver si se mueren imaginate Hay 3 hay 3 hay 3 ¿Tú no tenes granada? Yo tengo mas aquí ¿Qué le haces? Es una mambida No way Lo que vio me frente a mi tiene pistola ya ¿Abajo? 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 ¿Cabrón? No pregunte a quien no me esta siguiendo ahora loco ¿No? ¿Está asustado? ¡Achooo! ¿Pasime? No me dejan quieto ¿Está ahí mismo? ¿Está ahí mismo? ¡Woohoo! ¡Nos huye al radio! Oye me hizo un 5 como la... Oye me hizo un 5 como la...